Máscara de yeso que es un gran regulador justamente de todos esos antioxidantes que el organismo está produciendo por todas las emisiones de los rayos solares, las pantallas de computadoras, toxinas, etc. Debemos dejarlo reposar alrededor de 20 a 30 minutos hasta que se ponga bien durito y la ventaja de esta técnica de aplicar mascarillas con nutrientes con la técnica del yeso es hacer presión, hacer oclusión sobre el tejido, va a dar efecto tensor y al mismo tiempo no va a permitir que ninguno de los ingredientes se evapore sino que todo se quede concentrado a nivel de absorción del tejido Este es un tratamiento que le gusta a las personas hacerlo una vez a la semana si tienen un evento inmediato como un matrimonio, alguna fiesta, algún evento donde usted desea tener una cara mucho más luminosa porque ese es el efecto de la vitamina C Gracias Estrella por toda esa información, así que chicas, anímense a hacerse esta mascarilla porque definitivamente van a ver resultados maravillosos en la piel de su rostro Soy Ana Alicia Alba, esto es Vida y Salud y continuamos con más del noticiero Benevisión Hola amigos, comenzamos los deportes con el béisbol de grandes ligas porque Johan Santana logró una importante victoria que mantiene a los Mets en Nueva York con claras opciones de avanzar a la postemporada, por el contrario, la otra novena de la Gran Manzana los Yankees de Nueva York finalmente quedaron eliminados En esta jornada Miguel Montero descargó su quinto sonrón de la campaña mientras que Freddy García cargó con su primera derrota de la temporada Alberto González destacó ayer con el bate, se fue 5-4 con par de dobles, dos carreras impulsadas y tres anotadas Pero arrancamos en el Shea Stadium con Johan Santana enfrentando a los cachorros de Chicago El tobareño salió con todo buscando su victoria 15 de la campaña y así lo hizo Además de su gran labor monticular aportó en la ofensiva, en la quinta entrada notó la carrera el empate a dos tras un sencillo de Dave Wright Ahí tenemos imágenes del encuentro entre los indios de Cleveland y los medias rojas de Boston Un encuentro que sellaba las aspiraciones clasificatorias de los Yankees de Nueva York El conjunto de Boston terminó castigando al abridor Cliff Lee quien llevó su tercera derrota de la temporada Boston ganó 5 por 4 en este triunfo que termina de sellar la clasificación de los patirrojos y elimina al conjunto de los Yankees de Nueva York Kevin Jukili se conectó a su marrón 17 mientras que Dustin Pedroia conectó un doblete con el que trajo dos hasta la goma Franklin Gutiérrez sonó un hit en cuatro turnos con una anotada mientras que Víctor Martínez se fue de 5-0 La victoria fue para Tim Whitefield y al revés para Cliff Lee Bien, como les decía, ese triunfo patirrojo sellaba las aspiraciones clasificatorias de los Yankees de Nueva York que por primera vez desde 1995 quedan fuera de la post-temporada sin duda una gran decepción para la afición de los mulos una gran decepción para el equipo que dirige Joe Girardi y por allí veremos si al menos Bob Abreu logra en estos últimos encuentros y alcanzar los 300 puntos de Abreu Jair Abreu terminó con su promedio en 299 pero bueno, dejamos a un lado el tema del béisbol nos vamos a los motores porque la Federación Internacional de Automovilismo desestimó la apelación de la McLaren Mercedes ratificándose así la sanción de 25 segundos al británico Lewis Hamilton la escudería británica no consiguió recuperar el primer lugar que consiguió Hamilton en el circuito de Spa-Franco-Champs antes de haber sido relegado a la tercera posición en el podio por saltarse una chicana esa penalización de 25 segundos le hizo perder 7 puntos a su campeón de 2007 vemos el incidente Hamilton se comía la chicana ante Kimi Matías Raikkonen en ese duelo y pues luego vendría la sanción pese a esto Hamilton quedó tercero en esta prueba y se mantiene al frente del campeonato de la Fórmula 1 con 78 puntos uno más que Felipe Massa pero con tan solo un punto bien y más deportes se espera que en pocos instantes Lance Armstrong dé a conocer los detalles de su regreso oficial al ciclismo profesional estadounidense de 37 años de edad ofrecerá una rueda de prensa en la ciudad de Nueva York donde develará cómo será su preparación para intentar conseguir su octavo título en el Tour de Francia varios medios estadounidenses aseguran que Amson se incorporará al equipo Astana lo que ocasionaría la renuncia del ciclista español Alberto Contador el ganador del Tour de Francia en el año 2007 se ha dicho ya que Amson estará reapareciendo en la vuelta Down Under a celebrarse en Australia entre el 18 y el 25 de enero en Australia también se dice que Amson estará regresando para apoyar la lucha contra el cáncer en el fútbol esta tarde se disputará la cuarta jornada de la Liga Española el FC Barcelona estará recibiendo al Real Betis en el aniversario número 51 del Camp Nou por su parte el Real Madrid estará jugando ante el Sporting de Gijón el Atlético de Madrid visitará a las etafes del Atlético de Madrid que ha estado explosivo en este inicio de temporada estará con un par de goleadas tanto en Mallorca de Juan y Fernando Arango estará jugando en casa ante el Numancio